Sois muchos los que nos preguntáis acerca de los peligros que tiene volar con apps como Lichy, nuestro Mini 2, gracias al nuevo SDK. Y además ya sabéis que en el último vídeo sobre este tema os pedimos mil me gustas si queríais que hiciéramos la segunda parte hablando de los peligros. Así que hoy tenéis todos los peligros que se derivan de utilizar este tipo de apps con el DJI Mini 2. DJI pone una cláusula ahí bien grande. Todo lo que sea aplicaciones de terceros y accesorios de terceros desactivan o inhabilitan el Car Refresh o el Car Refresh Plus. Bueno, este fue el comentario más repetido en el vídeo que hicimos probando ya el seguimiento de los Winposts del Mini 2. Y bueno, hicimos una primera investigación en la que descubrimos esto que comenta Dani. Y bueno, en principio fue una desilusión, pero Dani y nosotros fuimos más allá y aquí Dani se puso a investigar, se puso a preguntar por aquí y por allá. Y cuéntanos Dani, ¿qué nos pasó? ¿Qué es eso de una app de terceros? Porque aquí estamos hablando de un SDK, un SDK que han programado, Cayetano, los programadores de DJI. Y no lo acceden a los developers para que hagamos aplicaciones. Podríamos decir que estamos haciendo aplicaciones certificadas por DJI, ¿no? Pues bueno, yo me pongo en contacto aquí con nuestros señores de soporte técnico de DJI. Y allí les explico eso, pues que tengo interés en hacer una aplicación de DJI y que quiero utilizar el SDK para el Mini 2. Entonces nos comentan que sí, que todas las aplicaciones que utilizan el SDK de DJI funcionarían con el Car Refresh. Muy bien, entonces yo a partir de ahí le pongo la cláusula esta, se la envío y le digo, esta es la cláusula que me encuentro en la página web. ¿Tienes algún sitio por escrito donde puedas ver lo que me has comentado? De que sí que entra, de que sí que cubre el DJI Refresh. Y ya no me contestó, en este caso era una chica que es del equipo de desarrollo. Y ya me contestó alguien de marketing y me dijo que hoy lo siento Daniel, pero es que eso nos habíamos equivocado, no, entran apps de terceros. En un principio nos encontramos con esta primera escollo que dice que todas las apps de terceros no están cubiertas por el DJI Care. Y luego nos preguntamos, claro, realmente como utiliza un código que es de DJI, a lo mejor no se considera estrictamente apps de terceros. Y bueno, estábamos con esta duda, si sí o si no, ¿qué le decimos a nuestros seguidores? Porque no tenemos una información clara en el punto. Y entonces Daniel se puso a indagar más. Y bueno, por correo realmente, ¿cuál es la respuesta oficial que tenemos? La respuesta oficial es que no cubre. De que realmente si tienes un accidente con Litchi o con Deploy Drone o con una aplicación de terceros, aunque utilice el SDK, pues no cubriría, es como si fuera el que desactiva el Car Refresh. Háblanos un poco, Dani, sobre esta caja negra de los drones. Esto realmente, para que yo lo entienda, porque ya sabéis que a mí esto me cuesta un poquito, ¿esto qué es? Pues bueno, esto viene calle de los aviones. Entonces en los drones pasa exactamente igual. En este caso hay un archivo TXT, que puede ser igual el formato que sea, y va escribiendo cómo están los sensores, cómo está la batería. De hecho, y ya investigando un poco más sobre cómo podríamos solventar este tipo de accidentes con apps de terceros, realmente, poniéndonos estrictos, sí que podríamos enviar el log de vuelo creado con Litchi, DroneLink o la que sea, y hacerlo pasar, Dani, por la app oficial de DJI. Totalmente, aquí es donde está el truco, porque lo que quieren los técnicos de DJI, los que van a reparar el drone, es ese log. Y lo bueno es que, como tanto Litchi como otras aplicaciones, escriben este documento, porque es algo que el SDK no lo permite. Por nuestro caso, no hemos tenido la desgracia de tener un accidente, pero lo más normal es que no nos pongan ningún tipo de pega. Si nosotros, por ejemplo, no tenemos acceso a estos logs, porque no nos hemos logueado con nuestra DJI Fly App, tampoco tendríamos acceso. Ni ellos lo saben y seguramente no te pondrían pegas, porque tú no le tienes que decir que has volado con Litchi o con nada. Tú lo que le tienes que hacer es pasarle el log y ya está. De hecho, algo que a nosotros nos pasa, porque cada uno tiene su cuenta en DJI personal, luego tenemos la de droneando, o sea que tenemos tres cuentas y muchas veces estamos haciendo un vuelo con una cuenta y a lo mejor luego la que tuviera el DJI Care es otra. Y yo creo que incluso en el caso de tener un accidente con Litchi, esto habría que probarlo, podríamos enviar tema de log para que ellos dijeran vale, pues esto te lo cubre o no te lo cubre. Hablemos, Dani, del DJI Care, porque tenemos una opinión no muy popular. Nosotros somos anti-carrefresh, no utilizamos carrefresh. Todos nuestros drones, ninguno tiene seguro. Pasa por dos cosas. Una es que tenemos una metodología de trabajo con la que, si tú trabajas así, es muy difícil que tengas accidentes. Pero otra, Dani, es que nos hemos dado cuenta de que realmente reparar un drone no cuesta tantísimo. Entre 50 y 90 euro dólares. Entonces no entendemos muy bien por qué la gente sigue cogiendo el carrefresh, aunque es cierto de que el marketing de DJI es feroz y como podemos ver, no, tiene el DJI carrefresh y tiene dos cambios y tal, pero es cierto de que tienes que tener esos dos accidentes. Entonces, como bien has dicho tú, si tienes una metodología y sobre todo tienes cuidado, aparte de tener sensores, tenemos que ser los pilotos los que controlamos el drone y no podemos dejar a el follow me, Ale, pues que con el midos, que se dé hostias por ahí y entonces luego, ah no, tengo el DJI carrefresh y entonces que me sustituyan el drone. Sí, a ver, sin ir más lejos, hemos visto que Félix, de los vídeos de Félix, ha reparado su FPV por en torno a 50 euros, muy muy barato. Desde nosotros cuando compramos nuestro FPV y nos pusimos a ver temas de DJI Care, vimos que las reparaciones eran muy baratas, a no ser que romperas el drone y aún así, era mucho más barato que el precio entero del drone. Yo creo que en torno a unos 500, 600 euros podrías incluso comprar un drone nuevo y es por eso que yo entiendo que el DJI Care te da esa tranquilidad, te da esa seguridad de que, bueno, pues aunque pase cualquier cosa me van a devolver el drone y entiendo que eso tiene un valor, pero en nuestro caso, ninguno de nuestros drones está asegurado y es porque nos hemos cansado de pagar para no aprovecharlo, porque gracias a nuestra forma de pilotar es muy complicado que tengamos accidentes. Nuestro lema es más vale prevenir que curar. El DJI Care es curar, es decir, tener un botiquín para que cuando pase una herida o cualquier cosa ir ahí y curar. Nuestro objetivo es no tener esa herida, no tener ese percance y eso lo hacemos con nuestra metodología. Los alumnos que nos hablan y nos dicen pues chicos, ¿qué han tenido este accidente? Con Dani, empiezan a decirnos y digo, claro, si es que has hecho esto, que es peligroso. Has hecho esto otro, que es muy peligroso. Y juntas 3-4 cosas y casi que has forzado tú el accidente. Cosas que hacemos nosotros muy rápidamente, Dani, para no tener accidentes, por ejemplo, trabajar con márgenes altísimos de batería. Da igual que tengas un drone que pueda volar hasta 20 minutos, hasta 25, hasta 35 como el Mavic 3, no merece la pena para nada traer el drone con la última gota de batería. Para nada. Es mucho mejor traer la batería con un 40, con un 30% que en los últimos vuelos, ya lo último que tengas que hacer lo hagas muy cerca del RPO y que no tengas que trabajar con márgenes cortísimos de batería, sobre todo cuando estás volviendo, que muchos incluso nos piden consejos como hacer eso. No lo recomendamos. Tú tienes que trabajar lo más complicado al principio con el 100% de batería. Lo que más lejos tengas que hacer es al 100%. Y luego, conforme vaya bajando la batería, te tienes que ir acercando al RPO para estar al 50% de batería ya muy cerca del RPO. Y con eso ya vas a evitar la grandísima mayoría de accidentes. Tener una buena conexión visual para poder estar tanto en primera persona como en tercera persona y saber en todo momento cuál es la orientación del dron. Tener también un dominio muy bueno del vuelo instrumental, de todos los datos que nos dice el dron de cómo está su orientación, su velocidad, su altura. Todo eso tenemos que dominarlo a base de machacar la app para ser muy conscientes de cómo está el dron en cualquier momento. Evitar todo lo que sea, hacer vuelos, órbitas, cualquier movimiento que nos ponga obstáculos entre el dron y nosotros. Mucha gente me dice es que se me ha cortado la señal del dron porque lo he metido, he pasado un edificio entre el dron y nosotros. Claro que se te ha cortado, cualquier dron se corta, nadie puede, ningún dron puede traspasar eso. Eso es muy importante que nosotros nos movamos para estar en un sitio alto, que tengamos una vista 360. Todo eso si lo hacemos no te va a hacer falta el DJIker porque aquí no lo vas a aprovechar. Nosotros ir más lejos pues lo que nos hemos ahorrado Dani, gracias a no ponerle DJIker a todos nuestros drones. Miles de euros. La pregunta que todos nos hacéis entonces, dicho todo esto, haciendo toda esta recapitulación, Dani, ¿recomendamos el uso de este tipo de apps de terceros como Litchi para el Mini 2? Pues bueno, si eres una persona que tiene DJIker, que tiene miedo de sacar su dron de la mesita y del stand y de la mochila, no te compres la app de Litchi. Si quieres, en cambio, hacer el mejor contenido audiovisual y sobre todo explotar al máximo la herramienta que tienes, pues nosotros te recomendamos, claro que sí, que te compres esta super app, esta Litchi app y sobre todo que te apuntes a nuestro curso para aprender a utilizarla porque eso es una app súper profesional que te da la oportunidad de crear contenido increíble pero es eso, hace falta una curva de aprendizaje un poco más alta, más grande que la de DJI Fly Up que es una aplicación pues eso, pues que es de iniciación. De hecho, en el curso hemos hecho especial hincapié en que esa curva de aprendizaje sea lo más corta posible pero sabiendo que no es de un día para otro porque Litchi es mucho más compleja y tiene muchas más opciones que la de DJI Fly Up. Por eso mismo, yo me uno a lo que dice Dani, si estás empezando con tu dron, si estás haciendo tus primeros movimientos, si aún no tienes muchísima experiencia, no te preocupes, no te compliques la vida, trabaja con la DJI Fly Up, haz tus vuelos, con el mini no se pueden hacer locuras y luego, si tú quieres ir un paso más allá, si quieres exprimir realmente tu dron, si quieres ya sacar lo máximo de lo máximo, pues yo creo que por 20, 22 euros que cuesta la app está muy bien, puedes hacer cosas que son inimaginables en este tipo de drones mini para DJI y nosotros en ese caso pues sí que te recomendamos y en el curso te vamos a ayudar, te vamos a guiar desde cero, desde cuál versión te tienes que descargar hasta hacer waypoints, bueno, lo vemos todo en el curso así que también te recomendaría que te pasaras por el curso si quieres exprimir la app Litchi. Bueno chicos, un abrazo muy fuerte y ha sido un placer aquí contar con vosotros con la app de Litchi y con el LSDK del mini 2, así que nada, ya sabéis que abajo tenéis el botón de suscribirse y si queréis compartirle esto a cualquier amigo o a cualquier conocido que le interese y que tenga el mini 2, pues ya sabéis, compartírselo. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao, chao. Un abrazo, chao, chao. Y además, ya sabéis que en el último vídeo sobre este tema os pedimos mil me gustas si que... 19 minutos aquí explicando todo lo que hemos... De hecho, y ahí investigando un poco... Que estamos aquí explicando todo el tema relacionado con LSDK... Pues joder, Daniel. Y lo bueno es que tanto Litchi... Hablando de esto... No te compres la app de Litchi. No te compres la app de LSDK...